Yeah, 021 ma' With Biggie, yeah, 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 uh Yeah, 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 yeah Concentrado in the flame Gano, gano, gano por day Quiero la shorty moviendo every day Paro el tiempo solo dale al play Concentrado in the flame Gano, gano, gano por day Quiero la shorty moviendo every day Paro el tiempo solo dale al play Solo con music skill Con la shorty pa' dentro una pil Todos se quieren ver como a mi Siempre vamos con la Nike Siendo blones quedamos fini Con la cash rubiendo Fiji Con los pana rompemos hit hit Tanta money me siento y once Money cuento por mil Tengo el flow sacado del free A tu shorty rebotando en mi Vamos con los negros in the street Cosmico, físico, métrico, bélico soy Mirabó, no paro, sigo siendo el mejor Ra, pero que nunca se parió En la carrera gano yo Peca conmigo, conmigo no Estos mierdas no están en mi rango Falte el respeto, balas te doy Balas te doy Balas te doy Como veo a tu gang Hijo de puta voy flex Con tu chica in the space En el cuello llevo ace Concentrado con la gang Fumo, fumo very day Flow que quiero soy el rey Puta gano por ley Yo me pego like Dillon Voy tirando en mi estilo Tarta with voy ripiao O tal vez voy tripiao Con la shorty go to Bilbao Las veces en avión te digo chao Concentrado si ya estoy pegado Tanta money lo tengo contado Concentrado in the flame Gano, gano, gano por ley Quiero la shorty moviendo free day Paro el tiempo solo dar el play Concentrado in the flame Gano, gano, gano por ley Quiero la shorty moviendo free day Paro el tiempo solo dar el play Tanta with voy ripiao como nada Una vez no significo nada Ustedes no me cortan las alas Con las 6 horas cuento las balas Ninguno de ustedes me da la cara A tu shorty rebotando en mi cama Soy una bala ninguno me para Digan, digan, ninguno lo haga Flow que quiero like mickey mouse Tu puta diga sola en mi jao Tu rap pero pero gustan ho Me llama quiere verme nao Bueve el booty like nicky Tiro, 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 fachazo, DC Voy con los bros y soy tinting Mato rap pero soy biggie Ya, ya, ya Shut up al biggie Shut up a los cabros que lo hicimos easy Ah, la fritalie Igual quedo fino así que pa' que Ah, ya, ya Fin del tema me quedo fino pa' que Ah, ya Cero veintiuno mas Con el biggie rompiendo la base Ay Dos mil veinte Ya Yeah Tres mil veinte Tres mil veinte Tres mil veinte Amén.